Es que era, me acordé porque dijo la palabra verano, Rogelio Ramos, y yo me acordé que un señor se juega de vacaciones, como normalmente cuando uno se va a vacaciones, va. Y el vato estaba acostado en la arena, normal, como cuando uno se cuesta en la arena, se iba a agarrar el sol, va. Eh, pues no se quedó dormido el vato. Así es normal. Como se quedan dormidos, sí. No, este era algo extraño, normalmente la gente no se queda dormida. Este güey se quedó dormido, eh, como a las tres horas y cuarenta y un minutos, se despertó. ¡Ah, venga, su madre! ¡Ah, ven, quemado! Que marúa de primer y segundo grado, que ya es otro pedo, eh. Sí, 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 hay que chicarse. Oye, le agarró la ambulancia, eh, para el hospital. Llegó al hospital, abrieron las puertas, lo metieron ahí en urgencias, lo recibió el médico. ¿Qué lo trae por acá, amigo? ¿Dejó una ambulancia? Me dijo, no se llama, mon, ¿por qué viene? Me dijo, no se llama, mon, ¿por qué viene? Dijo, no, que me quemé, que me quedé dormido. No, mames, donde le tapó así. Hasta la sábana pegada, Roger, así le engacho. Ay, el vato, ¡ay, ay, despacio! Venga, su madre, espérame. No, ya lo atendieron, lo lavaron y todo peo. Curaciones y todo. Estuvo como seis días ahí así en... Pues cosas que hacen ahí en el hospital. Porque está muy largo después. Sí, cuando lo dieron de alta, porque te dan el alta de que ya te puedes ir a tu cantón. Sí, güey. Va, que como que a veces se tardan los agentes, que no, espérame, que es que no he llegado a la firma. Y diga, tomate, ándale ya, güey. Oye, pues le dieron el alta y el doctor le dijo, mire, se va a poner esta pomada todos los días. En la mañana me bebería y en la noche. Y se tomó este Viagra en la mañana y el Viagra en la noche. Ah, cabrón. Dijo, oye, doctor, ¿y el Viagra como pa' qué tiene que ver con la quemadura? Dijo, ah, no, eso es pa' que no le rocen la sábana. Dijo. Me gusta. ¿Qué va, Mario? Las frases estas de que aquí no es hotel y que aquí no es restaurante, ¿esas sí te les decía tu jefa? Mi mamá sí me las dice, mi mamá me dice. ¿Todavía? Cuando yo empecé a hacer videos, mi mamá me dijo, ay, sí, muchos seguidores y todo, pero yo no los veo aquí limpiando la casa. Yo no los veo aquí lavando los tramos. Pues si no eran esclavos, cabrón. No, pero sí me decía mi mamá, así que aquí se limpia, se barre y se trapea y sin importar cuántos millones tenga. Mi mamá era la que me aterrizaba, fíjate. Ahorita si les dices a mil que vayan, van a tu casa. Ahorita si les dijo, hey, ¿quién me ayuda a limpiar? Sí, yo, yo, yo. Sí, de volada va la señora. Es que había un señor que estaba pelón porque no tenía pelo porque se le cayó. Ey, el vate había probado chingos remedios, Roger. Ya había probado, mira, que mostaza con chile, le habían dicho que con abono, ya se había puesto uno de tigre rayado y hasta el Santos y nada. Ni un no le salía. Y un camarada le dijo, con cajeta, compadre. Dijo, no sea mamón que con cajeta sale pelo. Dijo, no, pero se paran chingos de moscas, se ve con mare. Vamos a la chile. No, sea mamón, güey. Y un compadre le dijo, compadre, yo tengo un remedio infalible. Este jala porque jala, güey. ¿Cómo? ¿Infladible? ¿Cómo? No falla, pues. Ok. Dijo, pásalo, no seas cabrón, güey. Dijo, mira, güey, el pedo que estás bien mosterín. Ahí va a estar el pedo porque el remedio se necesita una mujer. Y a chile, pues, para que pesques algo, va a estar cabrón. Dijo, que te valga mare, güey, yo sabré cómo le hago. Pásame remedio, va. Dijo, bueno, mira, güey, consigues una mujer, te la vas a llevar al cine. Cuando estén en el cine y apaguen la luz, tú vas a buscar su oído, te vas a acercar y le vas a decir muy sensimente, chiquita. Porque una mujer, cuando al oído le dices, chiquita, como que le dan ansias, como, vas calentando el pedo, va. Segundo paso e inmediato, tiene que ser inmediato, sí. Tú haces como que te vas a acomodar el cinto y con el codo, era un rozón así, en el pecho. Pero en lo mero urión, güey, así para que jale más. Dijo, entonces, con la así jaleada del oído y la rosada del pecho, ella va a empezar como, ay, va. Ahí te la balances, le das una agasajada buena hasta que quede como Waterford Chocolate. ¿Cómo qué? Waterford Chocolate, como agua para chocolate. O sea, caliente, hot. Dijo, te vas a dar cuenta cuando esté hot, que esté en su punto, cuando la chica haga como que sí, oga, Roger. ¿Verdad que le hacen como? Ese es el punto bueno. Cuando era como que, que por cierto, yo cuando era inexperto sensualmente, yo pensé que las mujeres respiraban por el... Yo pensaba, inocentemente pensaba que las mujeres no respiraban por la nariz, respiraban por la esa. ¿Pero por qué? Por la pantufla. Porque yo cuando se las tapaba, le decían, ay, güey, no, respira, respira, respira. Y yo te tapaba de, ay, respira. Hasta que ya no aguantaba y le decía, agarra aire porque ya voy. Oye, pues, total, que el vato estaba, dijo, bueno, ya cuando la tengas hot, que te vas a dar cuenta con su respiración, tú vas a meter tu mano entre su ropa y ahí abajo vas a sentir como gel antibacterial. ¿Eso es lo que te vas a embarrar en toda la pelona? ¡No! Comadre. Y te sale pelo porque te sale, güey. Dijo, no seas mamón, güey. Te lo juro, compadre. Tengo un camarada que estaba en pelón y una roquera, güey. Bueno, pues, nada pierdo con intentarlo, va. Dijo, bueno, este, oye, güey, nomás que, dijo el camarada, nomás que ponte gusado. Tiene que ser parejo la embarrada, si no te sale en mechones, pendejo. ¿Ok? Está bueno. No, pues, el vato se fue a su casa pensando en el remedio. ¿Qué chingado le digo, güey? Porque el vato no agarraba ni fiao. O sea, no. Se acordó de la lupis, una compañera de su trabajo, solterona y también medio mostrin, va. Dijo, pues, aunque sea para remedio, va. Eh, llegó al jale, la lupis irá. Con nadie hablaba. Esa gente que hay como antisocialista, güey, va. Antisocial, no vas. Ese pego. Antisocial. Eh, pues, la morra, nadie le hablaba ni nada, tan sujala nomás. Y el vato llegó, hasta la asustó, le dijo, ¿Cómo está, lupis? Ay, ¿qué pasó? ¿Me van a correr? Dijo, no, no, lupis, no, le hablo porque la estoy saludando. ¿Cómo está? Bien, ¿qué pasó? Lupis, ¿qué va a ser el sábado? Fíjate, la lupis, en su vida la habían invitado a nada, güey. Pero como toda damita, va, la hacía el pedo como quiera. Es sábado. Es sábado. Este sábado, este sábado, sí, es sábado. No, nada, ¿qué pasó? Dijo, lupis, la invito en cine. ¿Cómo vas? Oye, se pusieron de acuerdo, se vieron en sábado, jugaron en cine, agarraron sus butacas y todo. Y el vato, desesperado, porque ya ves que ahora cada vez pone más comerciales en los cines, va. Venga, suma la luz, decía el vato. ¡Cácaro! No, el vato, desesperado ya, chingo comercial, no apagaron la luz. Cuando la apagaron, el vato ya estaba medio durmiendo, dice, ay, güey, ya la apagaron y se fue de volar. Remedio, paso uno, en la oreja baja. Lupis. Ya, pinche lupis, en su vida se había calentado, pobrecita. Nomás volteó con el vato. ¿Qué? No, nada, lupis, es que como apagaron la luz, dijo, ¿dónde está lupis? ¡Ah, madre! Chingado. Saliendo mal, dijo, no. Oye, ya no le salió, dijo, chingue su madre, paso dos. Paso dos, empezó a buscarle así la chicha a lupis, que estaba bien abajo de amar, de puta madre. Le pegó en la rodilla. Sí, estaba el güey buscándole, y donde estaba entre buscándole, que se le zafa la mano del cinto, y le puso un codazo en la chicha a lupis. ¡Ay, pendejo! ¿Qué le pasa, estúpido? Ánimo, fíjate que... Ustedes van a decir, ya no pudo hacer remedio. No, ya no. Cagó todos los pasos, no. La reacción que tuvo este guante, el madrazo, fue lo que le ayudó. Porque donde le pegó, dijo, ay, discúlpeme, lupis, de veras, no fue de intención. Perdón, perdón, lupis, de veras, de veras, sí. Sana, sana, colita de grana. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Así, lupis, 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 I'm sorry. Ay, güey. I'm so sorry, lupis. Hola, lupis ya chacualeaba, güey, ¿ah? Ay, hijo de la chica. Estaba en el punto bueno este güey, metió la mano entre la ropa y efectivamente... Como gel. Allí estaba el gel antibacterial. Eso, güey. Lupis, no se me enfríe, lupis. Que se me acabe el remedio, lupis, hijo de la chica. Dijo, güey, barba cerrada de una vez. Ay, güey. Pelo en pecho. Brazo peludo de una vez. Oh, güey, se anda boreando esta madre. Oye, terminaron de ver la película, prendieron las luces del cine otra vez, y la señora que estaba sentada en la butaca de atrás que empieza a gritar. ¡Un herido! ¡Un herido! Ay, güey. Me gusta. Sí, güey. Me gusta. ¿Por qué no le preguntó a la lupis? ¿Hubiera ido la próxima semana? Vamos a cantar esta canción que yo sé que también todo... ¡Oh, oh, oh! Si te he dado todo lo que tengo... Vas a quedar en deuda conmigo mismo... Y todavía preguntas si te quiero... ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo... Que no me pasas por el pensamiento... Y todavía preguntas si te quiero... ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¡Qué bárbara, Diana! ¡Qué bárbara, Diana! ¡Excelente! El aplauso fuerte para Diana Mellado.